Mi amor, de un modo diferente, tan nuestro solamente, yo te invito a vivirlo. Vas a querer conmigo, vas a reír conmigo, vas a extrañar mis besos, vas a vivir conmigo. Y te voy a vestir de mariposas y te voy a regalar el color de las rosas. Y te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el mar, la tristeza y los besos, lloraremos juntos, después sonreiremos. Y cuando tú me quieras, que no llegue el olvido, tú me vas a decir, gracias mi amor, por todo lo vivido. ¡Ay, ay, ay, bizcochita! Te voy a vestir. Te voy a vestir de mariposas y te voy a regalar el color de las rosas. Y te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el mar, la tristeza y los besos, lloraremos juntos, después sonreiremos. Y cuando tú me quieras, si no llegue el olvido, tú me vas a decir, gracias mi amor, por todo lo vivido. Bueno, como diría alguien por aquí, alguien diría por aquí, lo de hace seis meses, por después de hace siete años, por haber volvido. Este amor apasionado. Este amor apasionado. Este amor apasionado. Y al dolor apasionado. Este amor apasionado. Este amor apasionado. Y al dolor apasionado. Se me inspire. No dejábamos hace siete años Pero se llegó el momento De volviel No tenía mucha razón Le alojó al corazón Y me vuelve por volviel ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y morré, morré Porque Yo sé preguntar Yo sé preguntar Voy a llegar a la casa de Juan Probablemente ya que a mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me caigo a ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentre con morfilia Por eso ahora estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y seas como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que aquel se había levantado Y nunca volviera que nunca te quisiera Se me olvidó otra vez Eso lo llevo de aquí, señor El chale compadre Y no lloro porque te vas Y no porque no te has ido Si no te has ido Nos vamos a querer toda la vida Si no te has ido Si no te has ido Nos vamos a querer A un nuevo año Yo creo que hoy podemos saber El nuevo amanecer De un nuevo día Si no te dan, buscamos un rincón de ser en los principios. Si no te dan, no hay un rincón de ser en los principios. Y ahí, juntitos los dos, el amor de Dios será lo que sea. Si no te dan, buscamos un rincón de ser en los principios. Si no te dan, buscamos un rincón de ser en los principios. Y ahí, buscamos un rincón de ser en los principios. Si no te dan, buscamos un rincón de ser en los principios. Si no te dan, buscamos un rincón de ser en los principios. Si no te dan, buscamos un rincón de ser en los principios. Si no te dan, buscamos un rincón de ser en los principios. Si no te dan, buscamos un rincón de ser en los principios. Si no te dan, buscamos un rincón de ser en los principios.